Papá, ¿dónde estás? En el auto Acabo de llegar a casa, hija, quiero verte Sí, claro, yo también Estoy yendo para allá, ¿eh? Te mando un beso Bueno, llegó papá de Brasil Bueno, Martín, ¿nos hablamos? Sí, sin importar me quedé sin palabras No hablamos de otro Chao, titina Hasta luego Es una obra de bien ¿Qué le pasa a esa chica? Se cayó en una niñadera Se golpeó la cabeza Vámonos, mía Está cambiando, tiene un beso No te entusiasme, tía Y por favor no se lo cuentes a novie Pero vos, para vos, señor Papá Papá Tu estás feliz Tu estás feliz Tristeza, solidão Vem comigo, eu te mostro que é diversão Querendo Me tema Contestame Contestame ¿Qué tipo de vida vas a tener? No, no había feliz Casándote con tu hermana Con mi media hermana No toques el pelotudo Casar Casaste, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Estoy esperando a ver si Barola me va a dejar argumentar ¿Vibro? No, 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 no Entonces, hasta que no le hagas un ataque de epilepsia Vos me la bola solamente a mí ¿Vos sos un loco que habla con la boca llena? No, pará, pará No te alace el boludo Pues yo te estoy preguntando muy en serio ¿Te vas a casar con tu hermanita? ¿Y vas a tener hijitas? ¿Y vas a estar todos en el Prado bailando? No, no me jodas, no me hagas reír No, no me hagas reír No, no me hagas reír Buenas, buenas ¿Te enteraste y danos ya? ¿Le contaste? Sí, sí ¿Sí? Me parece que es un tema que no hay que hablar adelante mi hija Es un tema para gente grande No, pero en la vida hay que animarse a todo Me extraña lo que decir Que superada, no sabías que estaba superada Pero empezamos desde el tercer milenio Así hay que animarse a todas las cosas Bueno, hay gente que no se anima todavía Hay gente que todavía cree en algunas cosas Pero yo te re felicito Gracias Vení, pero ¿cómo que lo felicitás? ¿Pero cómo que lo felicitás? Es mala onda, papá No hay mala onda Escuchaba la... No, pero mi amor Mi amor, yo te llevé a la iglesia Te enseñé lo que es tener un corazón puro Lo que es la bondad Estar fuera del pecado Y está felicitando a esta bestia Bueno, aflojás, no es felicitás Papá, no, no hay la infierno por esto No, no, no Hijo, viejo, pará Pará, te enterás de la noticia No, no, no Porque me parece que hay que prepararlo Pero hay que prepararlo ¿Pero qué prepararlo? ¿Pero qué es una persona mayor? ¿Qué mayor? ¡No, no, no! ¡Campión! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Aquí, ídolo! ¡Por favor, ídolo! ¡Venga, que da buenos ejemplos, mi amor! ¡Eso es un ídolo! ¡Pero aflojás! ¡Sí va a ser modelo! ¡Tan solido por eso! ¡Modelo! ¡Modelo de la perversión, de inmoralidad, de decadencia! ¡No! ¡Modelo de calzoncillo! ¡Es calzoncillo! ¡Vamos cerca al solcillo! ¡Eso es lo que va a hacer! ¡Vamos a ver para tanto! ¡Vamos a ver para ti que le voy a poner de nada! Vos no le podés reconocer a mamá Que es un poco fastidiosa Porque tu custodia es una mujer Sí, papá Por más que tenga mucho talento Es un poco incómodo ¿Qué pasa yo? Me parece a mí O vos también estás un poco senoso Mamá, pues si lo haces, eso no Bueno, está bien Si vos pensás que es lo mejor para tu seguridad Yo lo entiendo Para nuestra seguridad Bueno Te extrañé Yo también Sí, un montón Aparte me da mucha felicidad Tenerte acá Vivo, sano ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué? No No me contó que Te veas peleado ¿Por qué? ¿Hay otro hombre? ¿Quién? No quiero hablar de eso ahora ¿Por qué pasa? ¿No confías en papá? Sí, confío Pero más adelante te lo cuento ¿Está bien? Sabés que una de las cosas que más quiero en la vida es tu felicidad Bueno, no es al lado de Fernando Pero al lado de este hombre Que por ahora preferís mantener el secreto Esperá Hola Soy yo, Martín Después hablamos ¿Estás con Carlos? Sí ¿Querés que vaya? No, no, no Espero que me llames después Te amo Bueno, chau Era él ¡Ay, pero! ¿Qué pasó? Ay, bueno, no es nada, no es nada Sí, es que me la pongo en remojo y ya mismo no se lima la mancha Mira lo que es, es nueva Da una segunda refregadita, dale Con algún jaboncito ¡Dala! Dale Sí Lo enamorado que debo estar de Bárbara Sí, así que Fernandito se quedó solo Sí, cortaron Bárbara y él Sabés que yo siempre supe que ellos me iban a llegar a nada No es que Bárbara me haya dicho algo porque Muchos no hablamos, pero Yo a Bárbara nunca la vi muy enamorada, que digamos Sí, pero él sí está enamorado de ella ¿Qué pasó con él? Sí, pero es todo caro No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Me llamaba, señor Ah, sí, Rafaela Fernando, ella es Rafaela de Mateo, mi secretaria Ah, ¿qué tal? Chau Encantada Encantado Ay, pero por eso es tan rencorosa ¿Recuerdas de eso que pasó hace como 10 años De que yo le doy a la chapita al Ludo Mati? Sí, aparte yo me acuerdo de todo Qué porquería, me ganaba siempre Siempre, siempre me ganaba, pero porque me hacías trampa No me hacías trampa No me hacías trampa, pero sí, ¿qué no? Aparte es un caladura que no lo reconoce No, es que no se le va a dar No sé qué odiaba de hoy Eras un vago No estudiabas nunca Y te iba a párbaro en la escuela Yo me la pasaba tragando, no me iba tan bien como vos Estás fieroso, te odiaba, te juro que te odiaba Sí, no te odiaba ¿Cuántos días? Un montón ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días ahora? No importa, acá tiendan con tu casa No quiero que te odiaba con tu mamá Yo también, mi amor Yo también Pero hay que ir a trabajar No Sí No Échame 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 No, andate Sí, porque no me voy a ir No, andate No, échame vos No Échame, porque si vos no me echás, yo no me voy a poder ir No puedo echarte yo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ay, Dios Cómo te quiero Cómo te quiero Te quiero tanto A pesar que de acá me tengo que ir a la abuela como a la santa Te quiero estar Te quiero Chao 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 No te iría sola, yo no tengo ningún problema en acompañarte, me gusta Sí, mamá, lo pensé Iba a decir que sí, pero no ¿Pero por qué te arrepentiste de viajar? No, me arrepentí de mentirte y de mentirme, es eso ¿Por qué? Porque estaría haciendo algo que no tengo ganas de hacer ¿Y qué tenés ganas de hacer? Quiero quedarme con Martín Entonces tu padre va a saber la verdad Sé que esto de la terapia me va a ayudar Por eso hice lo que me dijo Barba, porque a ella le ayudó Lo mío no, lo mío fue un fracaso 50 mangos tirado a la vacuna 50 mangos, yo tengo la oreja así De escucharte no me agarrapa este venca, ni un feca Yo pensé que esto de la terapia me va a tirar una soga Yo si querés te tirar una soga y te atras de las pelotas ¿Cómo lo ves? Cállate la boca, cállate la boca Eso es un barrio, me complica la vida Un radiomensaje, ¿no? Mamá le va a contar lo mismo, todo va por mal No quiero estar sola Para que estemos en contacto Vos y Barba la van a terminar electrocutados, hermano Querer enfrentarte con Carlos, ¿no Martín? No la voy a dejar sola, Bárbara ¿Qué haces acá? Vienen para que hablemos Tu hija y Martín tienen algo para decirte ¿De qué? De nosotros Te escucho Estoy que no doy más No puedo soportar las decepciones Tirado en el sofá Sin mirar Intentaré calmar estos dolores Dame una ayuda Para poder continuar Para poder continuar Dame una ayuda Para poder continuar Estoy que no doy más No paro Con una sensación que se me escapa Despierto en mi lugar Sin pensar Sin pensar Esperaré llegar Desesperado Dame una ayuda Para poder continuar Dame una ayuda Para poder continuar Dame una ayuda No la voy a dejar sola, Bárbara ¿Qué haces acá? Vienen para que hablemos Tu hija y Martín tienen algo para decirte ¿De qué? De nosotros Te escucho Irmira, llamá a un médico urgente ¿A dónde va? A su cuarto ¿Te parece bien? Permiso Bárbara Por favor ¿Qué le pasa? ¿Qué le hiciste a tu hermana? ¿Vos tenés la culpa de que ella te fui? Ahora lo importante es que se recupere Está bien el médico ¿Estuvo tu hermana? No, 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 es la primera vez Si no, entonces eso no es verdad ¿Vos viste la cara que tenía de estos ojos? Sí Le iban a decirme no sé qué Bueno, él no larga palabra, Martín ¿Vos sabés algo? Contame, ¿qué pasó? No Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Mi amor ¿Avisarla nada más? El médico llegó hace diez minutos Esperemos que venga Silvina y nos diga que tiene Bárbara ¿No? Y ya que estamos, ¿por qué no me decís qué es lo que está pasando? Porque lo que te tenemos que decir, te lo tenemos que decir juntos Barbarita está bien, por suerte Tuvo un bajón de presión por los nervios ¿A dónde vas? A verla No está en condiciones de recibirte, Martín La espero entonces ¿Qué es lo que hace? Yo ¿Qué hago acá? Trabajo ¿Y vos? Lo mío es un poco más largo de explicar Ah, Rafaela, él es Martín, creo que te hablé de él Martín Mi hijo Ella es Rafaela Di Matteo, mi secretaria Un gusto conocerte Sí Hola, ¿cómo te va? Bien ¿Bien? 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 Bueno Euge, yo voy a tratar de ver a tu hermana, ¿eh? No creo que pueda, porque yo no puedo A lo mejor yo sí puedo Permiso Sí ¿Tú vas? Sí, Fede, ahora voy Bueno Ahora te veo Qué guanaco que se te pido Seguro que te está llegando la cabeza para que hables a favor de él, ¿no? No, 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 nada que ver No, no, Fede divino No, se preocupó Vino a ver el local donde voy a poner la veterinaria Mira, si la veterinaria la vas a poner por acá ¿Por qué andan caminando por el paquete? No, no digas, boludo No, ni bien Silvina me llamó y me dijo que Bárbara estaba mal Venimos juntos para acá para ver cómo estaba Mirá qué buen tipo que es Se preocupa por todo Es Mateo, para mí se me abodilla ¿Sos el hijo de Rafaela? No, se me hace el abuelo Tranquilo, nene, podría ser sobrinito o el hermanito menor, ¿no te parece? No, no Martín Jiménez Encantado ¿Vienes acá? No, ¿vos? No, hace poco vine de Brasil ¿Estás contenta que viniste de Brasil? Brasil es lindo, pero yo nací acá Las chicas acá son más lindas Bueno, que te digo Bárbara no quiso ver a Fernando Me parece perfecto Ahora está con papá y con Silvina, dice que te quiere ver a vos ¿Te sentís mejor, hija? Sí, mamá, sí, mejor ¿Estás mareada? No, Martín Ya le dijimos a Eugenia que lo fuera a buscar Bueno, ahora tenés que recostarte El médico dijo reposo absoluto Mira, también unos análisis, mi querida No, 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 eso no se discute Un mareo es un aviso de algo No, pasaste por situaciones de mucha tensión, de mucho estrés Su madre dice que no comes, debe de estar débil Alcanzale el agua, Martín, por favor Bueno, ustedes ¿Qué era eso tan importante que tenían que decirme? Eh, sí Eh, vos, eh, eh, lo, lo que tenemos para contarte es, eh Eh, es una historia que pensaba hace diez años Yo nunca te pido nada, Dios, pero esta vez danos una mano Eh, bueno, mira, papá, eh, Martín fue de casa aquella vez Por mi culpa Por tu culpa Sí Eh, yo, eh, hice algo que me llena de vergüenza Bárbara, por favor Déjala hablar A mí me parece mejor que dejemos esta conversación para otro momento Mamá, está bien, me voy a decir Yo, eh, desde que Martín vino a casa Eh, lo traté mal Sí, me comporté como una caprichosa Como una soberbia Disculpa, Martín Yo sé que es difícil decir la verdad ¿Y entonces? Entonces, eh, el día de mi cumpleaños Eh, yo tuve una discusión muy fuerte con Martín Y prácticamente lo eché de esta casa Sí, yo también la agredí constantemente Y eso hizo que ella se respetara mucho Sí Eso era todo lo misterioso que tenían para contarme Esa es la cosa que no me podían contar Con la alegría que me da Verlos por primera vez como corresponde Como lo que son Dos hermanos Pero claro que sí Es que lo tuyo con Martín no puede ser ¿Lo entendés? Lo sabés Sí, lo sé, lo sé Igual, entonces ¿Y entonces qué, mamá? Yo lo amo, Martín A ver si lo entendés Lo amo con locura Por favor, no me quieres Bueno, tratá, por favor Estoy enamorada de Martín A ver si lo entendés Pero también te quiero a vos Y lo quiero a papá No me quiero separar de ustedes Pero no sé cómo manejar esto Y aparte, yo me muero sin Martín Me muero Sí ¿Qué le pasó a mi hermanito? Hola, bombón Oh, mamá, mamá ¿Todo bien? Sí Me parece que a usted le falta un poquito de minuto Vine a trabajar es porque me siento bien Por una vez que te quedes en tu casa No pasa nada Bárbara Vos te tenés que cuidar Mamá, lo que pasó ayer Es producto de los nervios Del cansancio No tiene importancia No es nada grave Decime, ¿qué pasó con el chequeo que pidió el médico? ¿Hablaste con mamá? Sí Ay, Dios Además yo sé que vos le escapás a los consultores Por eso te lo pregunto Bueno, estás un poco tardío de información Porque hoy fui a la clínica y me acompañó papá Ah, ah Eso quiere decir Que fuiste obligada No es que se te ocurrió a vos No, pero, bueno Insiste bastante, digamos, papá Te extraño Te extraño mucho Yo sé que me pediste un tiempo, pero Estar distanciado me, me resulta insoportable Ya lo sé O sea, yo sé que te pedí un paréntesis Pero no te puedo mentir Bueno, no sé, a lo mejor este no es el mejor lugar Ni el mejor momento Pero, bueno, vos me conocés Soy así Vivo lo que siento siempre Y lo que siento es que Lo nuestro se terminó Definitivamente Hola, princesita Soy yo, para que no te olvides que seamos Bueno, contame qué pasó Pero contame lo de una No me cuentes el capítulo ¿Puede ser? Está bien, te lo mando de una Bárbara no se animó a decir nada Silvina levantó la pata del acelerador Y mi viejo se comió todo lo que le dije ¿Vos te das cuenta de lo que están provocando ustedes dos? No, dame a relax Hermano, ¿sabes el garrón que me comí? No sé cómo tengo pila para seguir vendiendo todavía Pará, 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 pará ¿Sabes por qué tenés pila para seguir vendiendo? Porque tenés que laburar, macho Es así de fácil ¿Eh? ¿Es claro? Estoy como si me hubieran dado una palicia Yo en este momento te arrancaría la cabeza del tronco A ver si te acomodan un poquito los sesos Pero yo estoy bien No, no estás bien ¿Sabes qué tenés que hacer vos? Irte un telo con una mina cuatro días Por ejemplo No estoy para andar levantándome mina, ¿no? No te digo que levantes mina Te digo que tomes la que tenés Ayer me lo pides y yo le das ¿Se me ha un quilombo? ¿Eh? ¿Qué? Sí, la tengo que buscar De a una, ¿eh? ¿Por qué de a una? ¿No te gustaría de a dos así? ¿Vos decís que vaya con vos? Por ejemplo Déjate de jugar Vamos Me gustas mucho En serio, sos Sos hermoso Sos tierno Sos dulce Sos Sos mujer Sos todo lo que un hombre le gustaría tener al lado Y te mereces lo mejor Pero vos no hiciste todo esto Como si no entendieras que para mí vos sos la mejor No, gracias Que yo no te la puedo calificar Y no te quiero lastimar, mi bebé Pero no podemos seguir No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estoy enamorado de otra mujer Hasta la vida Yo no me lo imaginaba Y yo no te quise No te quiero Créeme que Toda esta historia viene mucho antes de haberte conocido Oh Qué suerte que tiene esa chica, por Dios Qué suerte Ok, yo ya entendí Pero ahora compréndeme vos A mí esto Está muy difícil Y yo siempre te voy a recordar Es por pie que me cortas el rostro No No, no, no Es por mí, Sole Me encantó haberte conocido Pero nosotros no tenemos que olvidar Aunque sea de ese poquitito Ahí atrás Sí Sí Y créeme Tenía que decirte Por más que te enojes Que lo tomes mal Porque Pasaron algunas cositas, ¿no? Que se prestaron a confundir No estoy enojada ¿No? No Me encanta que seas tan sincero Eres tan dulce Vos también Mucho Quiero que se pasara